La próxima semana vas a tener una entrevista muy especial con la queridísima Araceli Arámbula. ¡Araceli Arámbula! ¡Ajá! Yo quiero que me cuente esto. Suelta la sopa ahora sí aquí en PeopleVM. Vamos a soltar la sopa, señoras. Por cierto, de lunes a viernes a las 12, una se intro en Telemundo. Araceli Arámbula, sabes que está participando protagonista en La Doña, precisamente en Telemundo. Y Araceli es una mujer que aparte que es hermosa, talentosa, muy buena gente, ella es muy hermética con ciertos temas de su vida personal, sobre todo su matrimonio, su relación con Luis Miguel. Y sus hijos. No le gusta hablar acerca de eso, mantiene esa parte de su vida privada, sobre todo porque Luis Miguel es el padre de sus 12 bebés, ¿no? Bueno, esta es la primera entrevista donde ella realmente habla acerca de lo que fue ser la esposa, la pareja de Luis Miguel. Ella cuenta qué amor existió en esa relación, qué significó para ella y qué significa actualmente el Sol de México en su vida. Su relación con sus hijos, la relación de Luis Miguel con sus hijos, si existe, si no existe. Y te digo una cosa, vuelvo y repito, conozco a Araceli, soy amigo de Araceli, he compartido con Araceli, he entrevistado a Araceli. Y siempre, ese tema es un tema donde ella nunca, como que nunca se deja, se abre. Ella mantiene ese lado cerrado de su vida. Es muy privada, con su vida personal. Y en esta entrevista, revela muchos detalles que antes no sabíamos. Y es una entrevista que se va, es una entrevista bastante extensa y va a ser parte de lo que es el segmento de Todo Corazón en Suelta la Sopa, donde todos los días ponemos un fragmento y una etapa de su vida y de esa entrevista. Y lo podrán ver comenzando ya el lunes en Suelta la Sopa a las 2, 1 a 100. Así que no se lo pueden perder. Chéverísimo, chicos. Ya saben, pendientes. Y cuéntame de repente, algo que nos interesa muchísimo a nosotros también es cómo está el corazoncito de ella ahora. Bueno, sabemos que su historia de amor con Luis Miguel fue increíble, pero ya pasó. Ahora te contó a lo mejor, te reveló en qué anda su corazón. Eso también habla ella. Se ha rumorado de que tiene pareja. Se ha rumorado de que tiene una persona a su lado. Ella lo confirma. O lo niega en esta entrevista. No se lo pierdan. Ay, ya está. Ay, no quieres que no quiera decirlo. Pero aquí tienes que darnos un adelantico VIP. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, chicos, ya saben, la próxima semana, la semana del 6 de marzo, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Sabemos un día específico? No, de lunes a viernes son entrevistas todos los días. Cinco entrevistas de lunes a viernes a las 2, 1 centro de Suelta la Sopa.